Hola a todas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy es diciembre 31. No puedo creer que en unas horas vamos a entrar al año 2021. Definitivamente este no fue el mejor año y todavía estoy en cuarentena porque quiero asegurarme que no puedo enfermar a nadie antes de salir de mi casa de nuevo. Pero me siento afortunada por estar aquí hoy en día y que mi familia está bien y si tú estás viendo este vídeo es porque también sobreviviste este año y ya con eso eres mucho más afortunada que miles de personas. Estoy segura que el año 2021 será mucho mejor. Todo empieza con tu mentalidad así que hay que ser positivos aunque créanme que yo sé a veces es difícil, es inevitable de vez en cuando no sentirnos tristes o preocupados, etcétera. Eso es normal. Nadie nunca se siente feliz todo el tiempo pero es importante que no te quedes abajo o no te des por vencida. Siempre busca la manera de sentirte bien de nuevo. Siempre hay razones por las que podemos sentirnos agradecidas así que concéntrate en eso. Bueno necesitaba decir eso porque sé que han sido días difíciles para muchas personas pero vamos a empezar con el vídeo. En mi Instagram les pedí que dejen sus preguntas. Síganme en Instagram donde subo a mis historias todos los días y para que puedan preguntarme algo para mi próximo vídeo de preguntas y respuestas y voy a contestar la primera pregunta que recibí. ¿Qué recomendaciones das para mamás solteras? Tengo un vídeo para mamás solteras así que lo que recomiendo es que veas ese vídeo pero una cosa que no mencioné en ese vídeo es que en mi opinión no deberías de presentarles a tu pareja a tus hijos hasta varios meses después de tú estar conociendo a tu pareja. Yo sé que hay personas que dicen que presentan a la pareja a sus hijos en el principio de la relación que porque necesitan ver cómo es con niños o para ver si le cae bien a los hijos pero yo creo que tú como mujer adulta puedes darte cuenta qué tipo de persona es tu pareja y puedes ver de otras formas o con otros niños qué tal se lleva con ellos y depende la edad que tienen tus hijos o qué pasó con su papá pero algunos niños no van a probar de nadie con quien salgas o simplemente no van a saber quién es la pareja ideal para ti. Esa decisión la debes tomar tú. Además puede ser peligroso presentarle a tus hijos a alguien que no llevas mucho tiempo conociendo mejor asegúrate por varios meses que no estás con un loco y que este hombre si te está tomando en serio porque tampoco quieres presentarles diferentes hombres a cada rato no es saludable ver eso para un niño. Esa es mi opinión yo le presenté a mi novio a mi hijo cuando teníamos seis meses juntos un pretendiente debería hablarme a diario si es pretendiente no creo que sea necesario que te hable a diario en el principio pero toma nota de quién te está mostrando más interés y quién desaparece por varios días el que te habla diario es el que te conviene más pero si apenas se conocieron no le des mucha importancia si no te habla diario eso puede cambiar con el tiempo entre más se conozcan y más le interesas si llevan unos meses hablando y todavía pasan días sin hablarte o hasta una semana no creo que está lo suficiente interesado en ti como para que valga la pena pero no le vayas a reclamar a un pretendiente por no mandarte mensaje diario porque debes de estar muy ocupada como para darte cuenta y hablando con otros. ¿Perdonarías una infidelidad? Depende de muchas cosas voy a hacer un vídeo sobre infidelidades pero antes debo pensar muy bien cómo lo voy a decir porque sé que mi opinión se puede sacar de contexto o puede ser mal interpretada porque creo que no es una opinión popular. Un propósito para el año 2021 quiero escribir un libro durante cuánto tiempo es recomendable conocer a un hombre antes de ser novios si es la primera no más de dos horas y puede durar más entre más se conozcan y mientras invierta más en ti seguirías en contacto con baby daddy si él no te apoya financialmente pero quiere que le pase fotos de mi bebé no la conoce claro creo que tu bebé debe tener una relación con su papá por eso hay que tener cuidado con quién nos acostamos para no terminar en una situación así con un hombre mediocre que no ayuda. ¿Cómo tratar un hombre que fue proveedor con otras pero se sintió utilizado ya es así? Ay no que flojera yo no trato con un hombre así son puras excusas para no gastar dile que tú te sentiste utilizada al tener sexo con tu ex también y por eso mejor no le vas a dar sexo a él a ver si no para decir tonterías. ¿Por qué escogiste al papá de tu pequeño si no era proveedor? Porque tenía 14 años creo que ni había escuchado la palabra proveedor en aquel entonces. ¿Un hombre debe publicarnos en sus redes sociales? Él sí. Bien hipócrita ¿no? No depende por ejemplo si a él no le molestan las tres cosas que mencioné en mi vídeo y te quiere presumir va a querer subirte y no necesita etiquetarte pero cuando un hombre está súper enamorado y orgulloso de su pareja si la quiere subir por lo menos de vez en cuando ya depende de ti si no te importa que él te suba pero igual si tiene mucha gente metiche que lo sigue y prefiere mantener su privacidad es entendido. Mientras deje claro que está en una relación pero tengo que decir que por lo general un hombre si va a querer presumir a la mujer de sus sueños y no le va a importar mucho las consecuencias. Yo he sabido de varios hombres que no suben a la novia que porque su privacidad luego terminan conocen a la mujer de sus sueños y no paran de subirla así que... ¿Cuántos días a la semana es conveniente ver a tu pareja? Si no es tu novio uno a dos días a la semana si es tu novio no lo veas todos los días por lo general unos dos a cuatro días a la semana es lo que recomiendo si esperas que él te pida matrimonio algún día. Si ya viven juntos pues viven juntos quizás se tienen que ver todos los días pero igual dales espacio mantente ocupada no siempre estés pendiente de lo que él hace. Vas a enseñar tus regalos de navidad me encantaría verlos. Mi hermanita Kimberly me regaló estas velas y Shimmer Mist que ni puedo oler todavía porque perdí el olfato por COVID. Mi hermanita Natalie me dio airpods. Mi hermana Yanny quien vive en Texas me dio dos sports bra de Nike y también chores de Nike para hacer ejercicio. Y su esposo me dio otra vela que no puedo oler y este hand sanitizer. Mi hijo me dio como dulcecitos y chocolates que ya me terminé. Mi papá me dio dinero y mi mamá me dio la vida así que no me necesita dar nada más. Y mi novio no sé todavía porque no lo he visto ya que salí positiva de COVID antes de la navidad y decidimos no abrir nuestros regalos hasta que nos veamos en persona. Pero si decido mostrar lo que él me regaló estará en mi Instagram así que estén pendientes. Tania siempre estás maquillada en frente de tu novio lo recomiendas? La mayoría de las veces sí pero obviamente no siempre. Poco antes de irnos a dormir no tengo maquillaje y usualmente por la mañana no me maquillo por unas horas. Al menos que tengamos planes de salir en la mañanita. Usualmente me quedo con él los sábados y domingo por eso. Pero si vamos a un lugar no importa qué tan casual si me maquillo y me arreglo y si recomiendo que tú hagas lo mismo. ¿Cómo le puedo pedir dinero o que me compre cosas a un hombre? Siento vergüenza. Tengo un video pero no debes de sentir vergüenza. A él no le da vergüenza pedirte sexo. ¿Qué digo cuando me dice yo siempre soy el que te escribe primero y siempre soy todo yo? Dile ya sé eres el mejor me hace sentir muy feliz y especial que tú tomes la iniciativa. Si no es tu novio le dices que si algún día es tu novio tú también le mandarás mensaje primero y cuando ya sea tu novio va a estar acostumbrado a ser él quien siempre te busca y no se va a quejar tanto. Pero está bien de que tú de vez en cuando le mandes mensaje primero ya que sea tu novio y mientras siga mostrando mucho interés en ti. Debería estar preocupada por lo que otros piensan si salgo con alguien 20 años mayor. Yo tengo 34 y él 54. Si él te trata bien con respeto y te da todo no debería de importarte lo que piensen los demás. Es tu vida. Haz lo que te haga feliz y lo que te conviene para tu futuro. Libros que has leído porfa. Hace aproximadamente un año recomendé algunos libros en este video y este año he leído otros más que les recomiendo. Todos los leí en inglés pero en español se llaman El Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Aunque es ficción aprendí mucho. Es uno de mis favoritos. El arte de la seducción de Robert Greene. Las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene. Más allá de Marte y Venus de John Gray. Y el último libro que terminé hace unas semanas fue Los hombres no aman a las mujeres como tú de G.L. Lambert pero no lo encontré en español. Y hace como una semana empecé a leer Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Por ahora estoy en la duodécima ley. Otro libro que leí hace varios años. Quiero decir como unos 6 años. Y recomiendo es el de Actúa como dama pero piensa como hombre. De Steve Harvey. Ya no me acuerdo todo lo que dice pero sé que estuve de acuerdo con muchas cosas. Y otro que siempre me recomiendan es el de Por qué los hombres aman a las cabronas. Ese me gustaría leerlo pronto porque ustedes dicen que dice mucho de lo que yo ya digo. Así que me imagino que me va a gustar. Si tienen otros libros que me recomiendan por favor déjenlos en los comentarios. ¿Qué hacer cuando tu amiga por más que le enseñas a hacer trucha sigue con los mismos hombres? No puedes hacer mucho más que darle algunos consejos y mandarles videos míos o de otras personas. Para que ella decida cambiar por sí misma. No pierdas mucho tiempo tratando de cambiar a la gente que simplemente no quiere cambiar. Yo tengo algunas amigas que no están de acuerdo con algunas cosas que digo o sí están de acuerdo pero hacen lo contrario. Y ellas tienen sus propias razones. Yo doy consejos si me lo piden pero no trato de convencer a nadie en que haga las cosas como yo. Al final de cuentas son sus vidas y van a hacer lo que ellas quieran. Si es algo que te molesta evita hablar del tema o si te molesta mucho y te perjudica que ellas no cambien y te está impidiendo progresar en la vida de alguna manera. Siempre puedes buscar nuevas amigas. Ok, última pregunta. ¿Qué opinas sobre el video de ellos? En este video hablo de lo que pienso de la gente que habla mal de mí. No de la gente que no está de acuerdo conmigo. Eso está bien. Obviamente no todo el mundo va a tener la misma opinión que yo. Pero la gente que no está de acuerdo conmigo y me llama nombres y me trata de insultar y habla mal de mí. Eso es lo que pienso de esas personas. No voy a dedicarle videos a nadie cada vez que salga alguien con un video hablando mal sobre mí y quieren saber qué pienso regresen a este video. Lo único que voy a decir es que Jos es una chica tan bonita y probablemente inteligente que es una lástima que no se valore tanto como debería. Pero si ella quiere estar en una relación 50-50 o ella quiere mantener a su pareja, a mí no me afecta en absolutamente nada. Yo estoy feliz con la relación que yo tengo, cómo me tratan y cómo vivo mi vida. Mis consejos son para quien los quiere o cree que los necesita. Si no están de acuerdo, hay miles de canales en YouTube con otro tipo de consejos. Pero para las suscriptoras de Jos, si están abiertas a ver un video más de mi canal, les recomiendo este. Hablo sobre la ciencia del por qué una relación 50-50 no te conviene a ti o a tu pareja si quieren tener una relación saludable que dure para siempre. Y es la razón por la que no recomiendo una relación 50-50, pero no es mi problema si la gente todavía decide vivir así. Muchas gracias a todas las que ven mis videos y respetan mi opinión aunque no estén de acuerdo. Tengo las mejores suscriptoras. Me siento muy afortunada de tener el apoyo de mujeres como ustedes. Las quiero y feliz año nuevo.